¿Qué pasa gente? Soy Wilson, estamos en Willward 2 y vamos a seguir dando saltitos. Esta vez, lo último que nos queda, en el Bosque Caledón. Hay que ir al punto de la espiral y vamos a hacer el salto de Morgan y la Ensoñación Oscura. Para eso vamos por esta plantita, saltamos. Vale, esta no es difícil, es tener un poco de paciencia, yo me lo sé ya. De memoria. Y seguir todo recto. Vale, tenemos que ir dándole la vuelta a la piedra. Vale. Por aquí, de aquí a aquí. A este. Vale. Y ahora, seguimos. Vale. Y ya tenemos lo más fácil. Ahora esta es la parte más complicada del salto. Vale, sin problemas. Y allí tenemos el cofre. Ahí enfrente. Vale. Una vez lo cojáis, os acerquéis, os darán el logro del salto de Morgan. Vale. Y ahora vamos a seguir con la Ensoñación Oscura. A correr. Vale. Este es más difícil, ¿vale? Os recomiendo venir acompañados si sois nivel bajos. Vale. Vale. Yo lo que hago es jugármela. Vale. Ignoráis los bichitos estos, los morteros. Y de aquí podéis bajar aquí. Vale. Hay que ir ahí enfrente. Vale. ¿Dónde está este mortero? Así que, vamos para allá. Debéis matarlo. Pero realmente no hace falta. Podéis evitarlos. Lo que pasa es que os hacen daño. Y claro, os ralentizan. Pero bueno. Una vez muertos, seguís saltando. Vale. Lo matáis. Están puestos por joder, ¿eh? Vale. Esta parte del salto es complicada, ¿vale? Tenéis que saltar a esta ramita. Seguís por aquí. Y saltáis. Y ahora seguís. Matáis a esta también. Y vamos. Con cuidado. De aquí a aquí. Ahí está. Y esta la matáis. Es mejor limpiarlas, ¿eh? Porque os pueden dar luego más molestios que otra cosa. Vale. Vale. Y esta es la parte más difícil del salto. Vale. Que subiera este. Así que, venga. Vamos a hacerlo. Vale. He cortado. Porque me he caído. Vale. Hay que saltar ahí enfrente al tronquito. Muy bien. Aquí. Y una vez aquí, saltáis. Vale. De aquí a aquí. De aquí a aquí. A este. Ahora a este. A este. Y ya lo tenemos, chicos. Vale. Ya lo tenemos. Y aquí está. La ensoñación oscura. Cogeis la mierda que os va a dar. Porque os va a dar mierda. Siempre. Ah, bueno. Agua, agua. Y nada. Este ha sido el vídeo. De la ensoñación oscura y el salto de Morgan. Espero que os haya gustado. Un saludo. Dale caña. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Chau.